se crea precisamente con esas premisas. Es decir, bueno, como esto es un mundo complicado, como cada uno tiene los intereses que tiene y está bien y es legítimo, todo es legítimo, en principio, salvo lo que sea ilegal, como no va a ser fácil que los mensajes prosperen, vamos a crear una estructura transparente que prácticamente quien quiera puede decir algo. ¿Cómo hacemos los informes? Pues primero, las personas que estamos ahí estamos a persona, no representamos a nadie, no estamos por ningún gobierno, lo hacemos a título individual y a título individual durante los últimos tres o cuatro años nos hemos estado reuniendo, hemos estado verificando la información que había, la hemos estado destilando, con unas reglas de juego muy claras, que se puede usar, que no se puede usar, con unas reglas muy claras de cómo debemos expresar las cosas para no utilizar juicios de valor, incluso juicios de valor donde no los hay, porque a veces uno, dependiendo de cómo usa las palabras, pone valor en lo que transmite, pues bien, con unos decálogos perfectamente establecidos de cómo debemos valorar la información que hay, qué información se debe utilizar, cómo la debemos procesar, cómo la debemos expresar, y todo eso está transparente, está puesto ahí. No podemos emitir juicios de valor, nosotros no podemos hacer ninguna recomendación, y no se hace ninguna recomendación a ningún gobierno, eso les compete a ellos. Nosotros lo único que hacemos es ser de mensajeros inteligentes, diría, es decir, vemos lo que los científicos han o hemos publicado, normalmente en revistas acreditadas, información que debe estar pública para todo el mundo, es decir, que todo el mundo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre ello, no hay nada que se publique en una revista científica que no sea duramente escrutinizado por nuestros pares, que en fin, y lo digo que me gano la vida en ello, es decir, pues si eso no fuese suficiente, se usa esa información y lo que está en otras fuentes hay que ponerlo público, no se puede usar nada que no esté disponible para todo el mundo. Y hacemos nuestros informes y hacemos un primer borrador que antes de que lo conozca nadie se manda ya a una serie de gente a evaluar, gente que opina, y que volvemos a tener en cuenta sus opiniones, que se tienen en cuenta, que se registran todos los comentarios que se hacen, que queda registrado, que eso forma parte de la evaluación, que cualquiera de los que están aquí sentados o que estén donde sea, puede ir al IPCC y decirle, oiga, yo quiero saber si Pepito, que hizo un comentario sobre esto, ¿qué le dijeron? Porque hay que registrar todos y cada uno de los comentarios que se nos hacen. Y hacemos un primer borrador que vuelva a mandarse un grupo mayor de expertos. Todos los gobiernos pueden mandar todos los expertos que quieran, básicamente. Y todos esos expertos opinan. Tengo que decir verdad, tengo que decir que a veces nos hemos encontrado algún experto que de experto tenía muy poco. Pero bueno, con delicadeza, digamos, digamos, esas eran los más fáciles de solventar, porque los difíciles son aquellos que verdaderamente tenían algo que decir. Y hacemos un, y ya va el tercero, tercer borrador, que vuelve otra vez a mandarse a más expertos, a los mismos que ya los habían visto, y a los gobiernos que a su vez pueden hacerlo circular entre todos y cada uno de los científicos que ellos quieran. Y después con eso, ya hacemos el último borrador. Para que se hagan una idea, el capítulo de Europa del que yo he sido responsable, junto con otros colegas que somos 22, tres somos los coordinadores, en total son 20 páginas, que si uno descuenta las citas y descuenta los gráficos y las tablas de texto, pues a lo mejor son 10 páginas. Habremos contestado a más de 2.000 comentarios. El volumen de las respuestas a los comentarios es varias veces superior al texto que hemos escrito. Prácticamente no hay nada que hayamos dicho allí que no haya sido criticado y que lo hayamos tenido que defender frente a terceros. Por supuesto, no hay nada que digamos en nuestros informes que no esté recogido en alguna publicación, no podemos decir nada, sino es siempre refiriéndonos a quién lo ha dicho, a quién lo ha publicado. Pues bien, con eso, después se destilan, es decir, eso produce un volumen relativamente grande, de 800 páginas, se destilan después en unos informes más pequeños, de unas 70 páginas, y después se redestilan en unas 15 páginas, una cosa así, que eso se lleva en las sesiones de plenario a revisar por todos los gobiernos. Y que todos los gobiernos tienen que aprobar frase a frase, para que se hagan ustedes una idea. La reunión empieza, frase primera, todos los gobiernos opinan, frase siguiente, todos los gobiernos opinan, y así hasta la última frase. Y cuando tenemos un párrafo que tiene varias frases, como era el primero del capítulo europeo, y diré cuál es nuestra conclusión, hasta que no se aprueban los dos párrafos, después nos dicen...